Gol del regal que se pone 4 a 2 en el partido, vibrante de Figueroa, aquí en el día de las llaves, el regal se pone por encima 4 a 2, partido que es vibrante, emocionante, en el día de las llaves, el torneo, NAR de Figueroa, en inglés. ¡Mira el tronzo donde tengo un caballo! Bueno, Barrio Santa Rosa, vamos a ver al presidente, presidente, bueno, bueno, ¿cómo estamos? Bueno, una novedad, ¿no? Algo increíble de encontrar este salón, bueno, donde hay tantas actividades, pero hoy con algo muy especial. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes, gracias por estar acompañándonos. Sí, la verdad que estamos muy contentos, estamos presentando junto a la gente de NAP, la Liga NAP de eSport, es una novedad, digamos, acá en lo que es Punilla, porque no se ha hecho antes y sería, digamos, el primer evento de esta magnitud. En esta oportunidad nos encontró dentro del salón del centro vecinal, donde, bueno, decidimos hacerlo en conjunto. Lo que estás mostrando en este momento es la... vendría a ser el microestadio, donde están jugando un mini campeonato, están jugando uno versus uno, o sea, se arman equipos para llegar después, posteriormente a la final, donde va a haber un premio de 20.000 pesos en efectivo. Y, bueno, decidimos también poner distintas estaciones de juego. También está la gente de la cumbre anime, que nos están acompañando con toda su cantidad de libros y cosas que ellos preparan para este tipo de eventos, tipo gamer. Así que es una novedad, hay distintas estaciones de juego, una gran convocatoria. Está Gonzalo también conmigo, que, bueno, lo hemos hecho en conjunto con NAP. Y, bueno, junto a la gente del centro vecinal, que la comisión se recopa, se pone la camiseta, y, bueno, hemos decidido armar el buffet. Tenemos realidad virtual. Acá están, digamos, dos estaciones de realidad virtual, que es lo que vos estás mostrando ahora. Hay una máquina de juego retro, para los que les gusta, digamos, ese tipo de máquinas, que era la que usábamos nosotros cuando éramos más chicos. Hay otra estación de Play 4. Arriba tenemos un proyector, donde estamos transmitiendo el partido de la Sud 20, que, por lo que veo, estamos ganando 2 a 1. Y, bueno, es una cosa muy linda lo que se ha generado, novedosa. Y la idea es que prospere, y que la gente se divierte y la pase bien. Tenemos una tarde gris, nublada, fría, pero acá dentro del salón siempre la pasamos bien. Le ponemos todo lo que hay que poner, y es lo que se está viendo en este momento. Estamos transmitiendo en vivo por la radio, y transmitiendo en vivo por TDC, así que estamos muy agradecidos, Jorge. Hola, Fran. Acá estamos con los chicos del barrio. Sí, sí, si querés. Fran, ¿cómo la estás pasando? ¿En qué telé estamos, primero? Estamos en vivo para TDC, para toda la falda. Mandale salud a quien vos quieras, y contá cómo la estás pasando. La estoy pasando re bien, está re bien. Y estoy arruinando a todos. Qué maestro. Acá está Franquito también. No, estamos muy contentos. Así que los invitamos a todos los vecinos de la falda, de alrededor, que vengan a compartir este momento con nosotros. Hasta las 11 de la noche vamos a estar acá, cuando lleguemos al punto de la final, que va a ser un momento muy lindo. Se va a proyectar en pantalla grande. Y bueno, estamos llenos de sorpresas realmente. La estamos pasando muy bien. Si querés, Jorge, te acompaño. Le podemos hacer una nota a los chicos de la cumbre anime, que nos cuenten ellos de qué se trata esto. Acompáñame por acá, maestro. Permiso. Chicos, estamos en vivo para TDC. Así que bueno, le paso el micrófono para que le cuenten a Jorge, a la audiencia, de qué se trata esto que nos han traído hoy al salón del centro vecinal en la Liga eSport. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Janet. Les cuento, vinimos en representación de un evento que se hace en la cumbre, que es el 16 de julio. Justo lo están anunciando por detrás. Me traen el chivo y todo, esto es tremendo. Tenemos otro organizador más que está huyendo de las cámaras, que es de la Kibufes, ahora el sábado que viene acá en la falda. Un poco de representación trajimos algunos productos de muchos de los que somos parte. Por parte de Ikigai tenemos mangas que son estilo cómic, digamos, japonés. Libretas, cuadernos, pero grabados de otro compañero. Pinturas, llaveros. Hemos traído todo un poquito como para aportar algo de color y merchandising al evento. Me dejaron el micrófono acá sola. ¿Alguno más quiere aportar algo? Acá todo el mundo oye, esto es claramente. Pero bueno, la onda es esa. Apoyamos entre todos, seguir comentando eventos como el de la semana que viene del organizador que está acá, presente, de la Kibufes, en... ¿Cómo es el salón? El salón Marechal. El salón Marechal. Ahora sí, ahora lo agarramos. ¿Contato de tu evento acá? Que yo no me sé toda la data. Este sábado 27, a partir de las 12 horas, hasta las 20 aproximadamente, hay torneo de dibujos, concurso de cosplay, stand, buffet y muchísimas cosas más. Muchas gracias. Bueno, y del próximo, 16 de julio, la cumbre, la cumbre del anime, con shows en vivo, taiko, danza japonesa, concurso de cosplay, de dibujo, ayúdenme, K-pop, Kami Shibai, que es teatro japonés de papel, y el taiko en vivo, que venden desde Córdoba, y origami. Así que muchísimas gracias por el espacio. Hola, muchas gracias. Bueno, todas estas actividades, sin duda, son para jóvenes, para los más jóvenes, pero bueno, también vemos gente de mediana edad que está participando en el barrio, pero realmente, bueno, una actividad, podemos decir, inédita, generada desde un centro vecinal. No queríamos dejar de venir, de visitar el lugar, ya que estaba la invitación dada para que pudiéramos venir. Y bueno, los chicos la están pasando bárbaro, algo que realmente le ha dado vida hoy a este salón del centro vecinal del barrio Santa Rosa. Bueno, seguimos haciendo un recorrido, pero indudablemente, para muchos, son imágenes del futuro. Miren los chicos acá, con realidad virtual. Bueno. Bueno, no podía faltar el buffet de las mujeres. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Le decía, no podían faltar las mujeres del barrio haciendo comida. Siempre, siempre colaborando. Y es permanente. Es permanente la colaboración. Acá para la televisión. Julia, Graciela, Teresa, Andrea, bueno, nuestra presidenta. Bueno, le faltó por ahí alguna vincha con leds. Le faltó llornarse un poquito. Pero la comida está rica, como sea. Está bueno. No, siempre, siempre el trabajo lindo. Y acá la presi siempre haciendo lo de ella. Viste, vos preguntabas, ¿esto también? Sí, esto también se hacía acá en Santa Rosa. ¿Viste? Hay que probar todo y está buenísimo. La verdad que estamos re felices con este evento. Dale, dale, muchas gracias. Bueno, y así visitamos esto que estaba ocurriendo, que en algún momento en las redes ya estábamos viendo algunas fotos. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en el salón principal del barrio Santa Rosa, organizado con su centro vecinal. Y bueno, con muchas otras personas también que han sido parte organizadora de todo esto. Así que nos quedamos un segundito. Vamos a arrimarnos acá a los nostálgicos. Cuántas horas nos hemos pasado, cuántas fichas y plata nos hemos gastado con este jueguito. Miren ustedes, para muchos esta imagen es nostálgica, algún lagrimón por ahí. Le mando un saludo a mi amigo Jorge Frojan, que cuántas noches hemos jugado a este juego tratando de ganarle, ¿no? Algo medio imposible, pero bueno. Esta sería la esquina nostálgica, la esquina de la década de los juegos del 80, podemos decir, ¿no? Bueno, y aquí muy cerquita, las nuevas generaciones con su realidad virtual. Bueno, todo un mundo que está relacionado con los gamers. Ya vamos a estar anunciando también otro evento que se va a hacer el próximo mes en el Café Escala también, que está relacionado con esto. Ya vamos a compartir también la imagen. Bueno, cerramos, estamos en la esquina nostálgica, ¿no? Las fichas que habremos gastado para jugar con esto. Qué épocas, qué épocas. Bueno, Jorge, dejame agradecerle a toda la comisión, a los vecinos del barrio, a todos los vecinos de la ciudad que se estuvieron acercando y compartiendo con nosotros, a todos los auspiciantes que hicieron posible esto, porque realmente los empresarios, digamos, y comercios de la falda nos han apoyado y nos han acompañado. Son muchas personas que nos están ayudando para poder llevar esto adelante. Nosotros lo hacemos con el corazón y estamos recontraagradecidos y muy contentos. Acá Tiago está muy contento, vecino del barrio, está feliz. Se ha venido a jugar a pasar la tarde. Tiago, qué maestro. Y bueno, muy agradecido con vos, Jorge, que siempre nos está acompañando. El bufé dice que para la próxima le van a dar a ustedes unas vinchas con leds, algo como para llornarse para un bufé este tipo. Sí, nos vamos a disfrazar. Algo nos vamos a poner. Dale, gracias. Bueno, así felicitamos la iniciativa del Centro Vecinal Santa Rosa con esta magia, ¿no? Con luces, con pantallas, con juegos y con muchos chicos, bueno, que están en su salsa, como uno diría, están en lo suyo, disfrutando de esta propuesta en el salón de Villa Santa Rosa. Bueno, para aquellos que en algún momento estaban diciendo cómo va el partido, bueno, gana Argentina, gana Argentina por 2 a 1. Bueno. Y en un ratito vamos a estar en otros eventos que también hay muchas cosas que están ocurriendo también en la ciudad de La Falda. Volvemos a Estudios. Nos quedamos un segundito más con la música, sonido original del lugar y volvemos desde otro lugar. Enseguida volvemos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!